Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Maldad y Bondad con Roku y la Maos Y bueno chicos, la verdad estoy muy contento con las dos series, estoy avanzando a pasos agigantados en las dos Hoy va a ser un episodio más tranquilo, primero porque encontré un looky block y no tuve tiempo para preparar el episodio Pero, como ahora vienen episodios de construcción, porque quiero ya terminar el golem y ponerme con la decoración a full Esperen que tengo que cambiar el sonido que tengo puesto en los auriculares, pero sigo teniendo el sonido en los parlantes Ahí estamos, creo que me está matando algo, sí, ahí estamos, bien, decir que estoy más o menos chetado Un poco menos que antes, pero sigo estando bastante chetado Y aquí encontramos un looky block que va a ser lo que vamos a abrir Ya les digo, tengo un montón de episodios de la otra serie grabada, de este solo dos Que no es solo porque estoy bastante adelantado, pero estoy muy contento con como me están quedando los episodios Con la otra serie estoy avanzando en el Thuncraft, cosa que en la primera temporada de esa serie no lo hubiese logrado Así que estoy bastante contento Lo que más me interesa de aquí son los bloques de cuarzo, las losas, todo, las escaleras Más que nada, lástima que no tenemos mochila, así que intercambiamos la piedra Muy bien, vamos a sacar el cofre amigo Y vamos a sacar las escaleras un momento y vamos a liberar el cofre ¡Liberen! ¡A la bestia! ¡Al Kraken! ¡Ahí va! Y esto va a ser más o menos como... no como pirata de Caribe, pero bueno El tema, problemas aquí, esto es lana, ¿no? Bloque de cuarzo, sacamos la tierra O la madera, creo que acabo de tirar madera sin darme cuenta Pero seguimos rompiendo bloques Ahí estamos Ahí va, ahí va, ahí va Ah bueno, sí que el lucky block solo tenía esa pechera Que parece buena la pechera, pero vamos a dejar que se la coma el cofre Tenemos todo esto para nosotros, vamos a ver si podemos acumular algo Entre los dos Las escaleras, no, nada entre los dos Importante, tenemos que volver a la casa Porque ustedes ven que estamos repletos de un montón de cosas que no necesitamos Por ejemplo, tenemos antorchas de más, un montón de cosas de más En esta caja me gustaría meter algo, pero no se va a poder El cofre me va a tener que seguir El teleporter no sé dónde está, no, no me puede seguir el cofre Me tengo que deshacer de algo ¿De qué me deshago? Porque si ustedes se fijan, todo es importante Todo es importante Lo de los baldes no me voy a deshacer Este, el chisel El chisel este lo vamos a tirar Porque ya no Oh Uff, flor de pechera, pero no Nos quedamos con el cofre Creo que acabo de Es que se viene todo a tomar De tomar por saco y nos vamos a la casa Dicho esto, tenemos un pequeño inconveniente Y es que no sé de dónde vengo Vamos a tirar y pensar que vengo de allá Cosa que no creo Es que en serio no sé de dónde vengo El problema va a ser ahora volver Bueno, sabemos que la casa Está En esa dirección, creo Por allá hay una bruja cerca Así que con cuidado Este nido está vacío Hay un pájaro Uy, plumas Plumas que yo las necesito La armadura de caballo Y nos vamos Ahora Todo esto a partir de ahora Mitad de suerte Hacia donde vayamos Mitad no Estoy yendo hacia el lado contrario Me gustaría saber Bien Hacia dónde nos tenemos que dirigir Porque tenemos que salir de este bosque Y tendremos que salir Me parece que tenemos que ir para allá Creo No estoy seguro Nada seguro Vamos Porque recuerden que este trayecto Yo lo hice bajo tierra Y ahora estamos bastante perdidos Eso sí Podría usar el teleportador Del Race minimap Sí Pero creo que sería más justo Si encuentro la salida por mí mismo Y de última Si nos vemos muy apurados La hacemos Acá hay una dungeon Que podríamos quedarnos con el spawn superior Podríamos hacerlo Miren ustedes Hasta me lo quedaría Que tienen zombies Pero spawn de zombies Como que ya Es que me gusta Poder coleccionar estas cosas Y no quiero tirar nada Tiene una probabilidad Tengo ya uno de estos anillos Estas botas las tengo De por sí Vamos a hacer Esto acá Y podría tirar eso Después si encuentro algo mejor Pero bueno Pero bueno Vamos Nos quedamos con el spawn Y ya tenemos Y ya tenemos Cuatro spawn De zombies Que si los juntamos Van a ser Un constante Llegadero de experiencia Para nuestros Guarecimientos Por así decirlo Si seguimos en esta En esta dirección Creo que vamos a llegar A la aldea O a O a una parte Muy alejada De donde tendríamos que estar No Fortress no Fortress no Fortress no Fortress no Nos vamos No vamos M White points Teleporter Casa 1 Ok Estuvimos a esto De un craseo Cuando se genera Una de esas estructuras Chicos Y tengo que aclararles Que no se donde estamos Pero tengo que Alejarme de esos lugares Cuando se genere Es más Lo tendría que haber marcado Para saber Donde estaba Para no volver En esa dirección Porque ya no me va a acercar El cartel Pero como creo que ya no Va en esa dirección Va Si Podríamos ir a visitar La aldea Pero Después me voy a apuntar Las coordenadas ¿Está bien? Voy a ver el video Y voy a apuntar Las coordenadas Que esto es importante Después vuelvo fuera de cámara Y lo destruyo Importante Vamos a empezar a dejar Cosas en los cofres Que ahora no nos valgan Lo de Que dije que iba a utilizar Hoy lo vamos a utilizar Estos son bloques de cuarzo Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Excelente O sea Obtengo para hacer Todo lo que quiero hoy Y más Y más ¿Por qué? Porque quiero dar Un retorque A la parte de arriba Con cuarzo Quiero Primero poner a cocinar Todo el hierro Que conseguimos Que es poco Pero nos va a servir Tendríamos que ir a hacer Una cueva Lo sé Hoy no nos va a dar tiempo O sea Vamos siempre Aquí hay que ir de a poco No a lo loco Porque Si no nos vamos a perder En nosotros mismos Si no queremos eso No queremos Atentos señores Atentos Esperen un minutito Tengo dos de estos Tres veces Bueno Me quedo con este La sangre Importantísimo Lo voy a dejar En el cofre Del Evilcraft Todo Así de paso Me deja Un montón Son de espacios libres Lo del Fossil Ararchology Revival Lo vamos a dejar En su cofre Esto aquí Esto aquí Podría ir poniendo Un huevo Pero no tengo El lugar todavía Hecho Estructurado Para poner un huevo Tenemos Otro ADN De celacanto Que podríamos cultivar Y ver si no se muere Esta vez Pero prefiero Tener las cosas Bien estructuradas Antes de empezar A meter a criaturas A los locos Si entienden A lo que me refiero Si no lo entienden Extraño Ponemos esto acá Unos elementos Disminuye En media de los elementos Los efectos elementales Si supiera Que son los efectos elementales Ya me hubiese tomado Esas cosas Hace mucho amigo mío El cofre El cofre Amigo mío Lo ponemos Aquí Lo abrimos Y empezamos a poner Las armaduras Que creo que Falta una pechera Falta una pechera Si Que debe ser esta Después Las otras armaduras Las voy a ir pasando A su lugar De origen Que van a ser Estos stands De armaduras Que los vamos a poner De frente Porque queremos Que vean de frente Y posiblemente Esto los cambie De lugar Los pase a la planta De arriba Pero quiero Pasarlo una vez Este terminada La casa Disculpen si Es muy monótono Que se yo Pero Me parece que Es mejor ir haciendo Las cosas de a poco Que todo apurado Y una cosa En sí misma De la otra Tenemos Un montón De Esperen un minutito Que ahora les digo De Bronce Que nos permite Hacer la armadura De bronce Que la vamos a craftear En este Permisdizo momento Vamos a ver Cuanto nos da De resistencia Cada vez Acá está bronce Ponemos bronce Nos quedamos Con la pechera De bronce Los pantalones De bronce El casco De bronce Y Tin can Porque dice Tin si es bronce Ponemos esto acá Y ahí tenemos Las cosas de bronce Vamos a ver Cuanto Hace la espada Si es buena La espada de bronce Y que tan buena es 6 de daño Es una menuda Claro Está hecho De una menuda Porquería Pero A partir de La siguiente infusión O la siguiente Unión de armaduras Vamos a tener Las cosas Mejores Pero esto O sea El color para la armadura Es No es el mejor del mundo No los voy a engañar Pero Dije que va a ser Las cosas Completas De este mod Y Por Tutatis Que lo voy a hacer Por Tutatis Veamos Necesito Palos Que otra vez No tengo palos Y creo que eliminé Una cantidad Exorbitante Miren aquí hay palos ¿Cómo no voy a tener palos? ¿Cómo no voy a tener palos? Dos palos Tampoco son Una millonada Ni para decir ¿Cómo no voy a tener palos? Pero tengo palos Nos quedamos Con estos dos Y nos hacemos La espada De bronce Ahí estamos Y ahí estamos Listo Tenemos Full set De bronce De por lo menos Las cosas que dije Que iba a probar Tenemos que hacer Más stands De De Espadas Bueno Un montón de cosas Queremos viendo A lo largo de la serie Esta es lana azul No la quiero Y Importante Los spawns de monstruos Lo vamos a dejar Dentro del cofre Y posiblemente Los pongamos Dentro de este capítulo Digo posiblemente Porque Lo de arriba Es Importante Terminarlo Tampoco la pavada Pero es importante Terminarlo Otra cosa Que les digo Esta cosa De aquí Se va descargando Y vamos a cargar Todas las cosas Que necesitan MRU Y Voy a cargar La bola Que se va poniendo Cada vez más roja Roja está Y absorbe Enormes cantidad De MRU Esto también Pero esto se carga rápido Y las alas también Que las alas Son lo que más ¿Por qué no se cargan las? Ahí están Ya decía La rompí La rompí Y no la puedo reparar Porque son de plástico Eso lo decía Lo sigue diciendo Mi madre Me lo decía más antes Había un No, no había un Lo inventaron Fue un dicho Que se inventó ella O familiar Que se yo Que decía Se rompió Se rompió Se rompió Y no se puede reparar Porque es de plástico No sé Que se yo Un chiste Ahí Antiguo Estas escaleras Tienen razón Las vamos a hacer Que ahora que podemos De cuarzo Que no Vamos a dejarlas así Las escaleras Al segundo piso O a la terraza O a la terraza A la terraza Vamos a hacer Las de cuarzo Que leches Ahí estamos De paso rompemos Un poquito aquí Que no se note Un lugar Que tú digas Para qué vamos a tener Lo demás Este de aquí Tengo que poner Por cierto Esto está muy arriba Bueno Desde abajo exactamente Ahí estamos Ahí estamos Estamos Es más Tenemos una entrada Ahí Creo Y se ven chicos Los bloques Y espero no arrepentirme De esto Porque después No voy a poder Hacer las cosas bien Ahora Van bloques de cuarzo Ahí 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 estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Listo A partir de acá Ahora Esto va aquí Bueno 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí Estamos Que queda enfrente De las ventanas Las escaleras Descuiden Que va a quedar guay Que a mi me gusta así Porque tú vas subiendo Miras un poquito Las escaleras Como Es como Un arte Arte extraño Vieron Bueno Ahora Necesitamos Cristal Importante Aparte de todo El que tenemos Para el suelo Que cuando tenga Peces y Dinosaurios Acá abajo Va a quedar Genial Necesitamos Cristal Que podría ser Cristal Del Evilcraft Porque el cristal Del Evilcraft Si ustedes recuerdan Aparte que no deja Pasar la luz Se unía Entre sí Me cago en todo Voy a usar las alas Bueno Ahí no las usé Aquí les sí Pero no había Que usarlas aquí Por cierto Tengo cristal Para gastar Arriba Ojalá que sí Ojalá Ojalá Ya les digo Va a ser todo el episodio De construcción Si a ustedes no les gusta La construcción Pueden saltarse El video directamente Porque Me imagino que Verán esto después 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 Me acabo de llevar Un mensaje Mientras veo El Minecraft Y se me desvían Los ojos A los mensajes Es como What the fuck Aquí nada Vamos a Ver Cómo era el crafteo De los cristales Y si En realidad Se unen Porque si se unen Esos cristales Me gustarán Me van a gustar Y bastante Porque no quiero usar Estos cristales Del pack de texturas Que parece que se dividen Y no los quiero En la casa de arriba Que supuestamente Va a ser la casa Que más Pasemos el tiempo Nosotros Porque después Comunicaremos Todo por Ender Chess Así que Estos cristales Se unen Si se unen Así que Como se hacen Le damos a la R Cristal Y una de estas En el medio Y como tenemos Muchas de estas Me viene Bárbaro Necesito La mesa De trabajo Poner Esto en el medio Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto Aquí Esto aquí Y lo bueno De esto Es que voy a poder Tener iluminado El interior Ahí estamos Ahí estamos Sacamos Dividimos Así Raro como Lo moví Si Muy raro Nos quedamos Con estos cristales Que nos sobraron Volvemos a meter Esto de Herbicraft Dentro de su lugar Que es este Y señores Nos llevamos esto Y vamos a tener Todo para poner Las ventanas Y para poner Los pirales de cuarzo En la parte externa Para poner Escaleras de cuarzo Y posiblemente Un poquito de decoración Y terminamos con eso Nos vamos Directos A hacer la mano Del golem Y a poner Los spawns De enemigos En su lugar Y creo que chicos Esto está más que Finiquitado ¿No? Tendríamos un episodio De construcción Pero bien de construcción Además de decoración Que ya que un día Ya tenemos que hacer Va Creo que de construcción No pueden decir nada Porque Amigos El golem Lo hice todo yo El Esta tierra prometida Aunque falta Falta terminarla Porque hay que meterla Meterle Piedra La hice toda yo Esta pirámide de arena La hice toda yo ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Muy bien Estos pilares No me terminan De convencer Que por ahí Se pueden chiselear No sé No sé Por ahí Se puede hacer algo Con estos pilares Pilar de cuarzo A la U Ah La puerta Esta Me había olvidado Se pueden hacer slabs Que slabs No sé si quedarían mal Abajo Esperen un minutito Que se me acaba De ocurrir una idea Se me acaba de ocurrir Una flor de idea Vamos por aquí Quitamos esto Esto Y esto Y ahora ponemos Las slabs Aquí Aquí Ah Miren Queda mucho mejor Si es que esto ya es otra cosa Pinta de otra forma Arriba puedo poner Alguna cosa Que vea De decoración Aquí Vamos a poner Los cristales Obscuras 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 Eh Así 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 Ahí estamos Cristales Obscuritos Me gustaron A mi siempre me gustó Que los autos tengan El ¿Cómo se llama? Esa película negra Que se le ponen a Ay no me acuerdo el nombre Se me fue la palabra de la boca Esa película La palabra de la cabeza Esa Polarizados Los vidros polarizados Y esto queda como vidro polarizado Y la verdad queda muy pintón Muy muy pintón Eh Usamos antorchas Ahí estamos Dejamos que se cambie solo Ahí estamos Y queda pintón Muy bien Eh Aquí se pueden poner cosas Antorchas No Parece que no Aquí O más cristal De este Bonito Que dijimos que era bonito Que a nosotros nos parecía bonito Me acaban de bajar los FPS Pero no se dan una idea Tal vez porque no dejé Descansar la computadora Me grabé Entre ayer y hoy Ocho o nueve capítulos De la otra serie Flipan Flipan en colores O menos Pero vamos Que hay capítulos Que son de una hora Porque una cosa Llevo a la otra Y como Trato de hacer La mayor cantidad de cosas Dentro de las cámaras Así pueden ver Lo que hago Obviamente Si es mucha construcción O muchas de otras cosas No Porque no 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 Les va a gustar Y posiblemente Me tiran los videos Por la cabeza Pero Esto es lana La lana como decoración No la quiero Esto es lana Esto es bloque de cuarzo Nos quedamos con los bloques Y seguimos poniendo Y yo pensé que eran los pilares Esos Así que No sé si nos va a alcanzar Para poner los pilares Donde los queremos poner Ahí estamos Ahí estamos Y aquí Las escaleras Y aquí nos queda Un pequeño riconcito Que va a ser Como una entrada A una oficina O un desván Miren Ahora podemos tener roperos Así que Así que Uy Que se te va el pico Y te vas Te vas Bueno Aquí no importa mucho El No queda mal No No queda No queda No queda mal Quito esto Quito esto Quito esto Y vamos a quitar Estos de acá Que sea todo cristal Esta parte De las escaleras Así Y tendría Después del otro lado Lo quito con el hacha Y aquí Ponemos cristal Del oscuro Ahí 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 Que no me va a alcanzar Para abajo Descuiden Descuiden que hacemos más Pero para la próxima Porque ahora no tengo suficiente Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Por lo menos la segunda planta Ya la vamos a tener Medio feniquitada En cuanto a la estructura Después queda decorado Y un montón de cosas Que iremos viendo A lo largo de la serie Que no sé si nos va a alcanzar Para hacer en este capítulo O si siquiera Vamos a tener Para terminar toda la casa En este capítulo Que Todo lo que quiero hacer De esta parte de la casa Va Aquí no puedo pasar Porque esto me lo obstruye Claro está Quito esto Quito esto Quito esto Ya puedo pasar por aquí Bien Y ahora Solo tengo que achar Esta parte de aquí arriba Así 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 Y así Y así Y aquí tengo entrada Esto después Va a ser Un recinto Donde yo voy a salir Por este lado Aquí va a haber un pasillo Y nos vamos a subir Creo yo Creo yo Después Estructurarlo y todo Cuesta Pero aquí me falta una Que me cabrea Que falte una Pero tengo suficientes bloques De cuarzo Para hacer Más slabs Así que no hay problema Tengo unas bajadas de FPS Que flipan Pero es de a ratos No sé por qué No es la típica bajada de FPS Que molesta Sino una bajada de FPS Que No sé por qué es O le cuesta más Hacer a la computadora Un proceso O yo qué sé Si ustedes se fijan No hay lag Es impresionante No sé si es porque está todo ya Ya explorado Lo que exploramos En realidad no Porque venimos de zona nueva Así que Los pilares no me van a cansar Y creo que los pilares Se hacían con dos de cuarzo Uno sobre el otro Y aquí tiene que haber Y aquí tiene que haber un pilar Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Aquí tiene que haber pilar Voy a tener que bajar así Ahí estamos Y aquí Pilar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Aquí pilares de cuarzo Que creo que está mal colocado Está mal colocado Esperen que Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bien, ya estoy aprendiendo A dominar las alas Si se dan cuenta ustedes Y aquí Tienen que haber pilares Que vamos a hacer Que vangan desde aquí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y ahí Vamos a necesitar Mucho cuarzo Bueno, aquí no tendrían Que haber pilares O sí No, no tienen que haber pilares Porque no quiero gastar tanto Ahí está Y hasta acá Salieron dos Tendría que haber salido uno Y creo que los pilares Se hacen Con la mitad del cuarzo así Sí, pilares de cuarzo Ahí estamos Vamos a hacer Cuatro pilares De arriba a abajo En cuatro puntos fundamentales De la casa Por ejemplo este Que haga de cuenta Que está suspendida la casa Y que esto Con lo que se mantiene la casa Después lo vamos a unir Haciendo la división De los mitades de suelos Miren Lo que me estoy currando Para hacer esta casa No es ni medio normal Aquí No puedo hacer pilar ¿Por qué? Porque esto Me olvidé de hacer el doblez Para que entre el pilar Y no importa Si hace Miren ustedes Que problema Ya tenemos las cosas Para hacerlo Aquí ya hay cristal Ya hay cristal Ah, no, no, no Disculpen, disculpen, disculpen Disculpen Que tengo que quitar esto Está mal hecho esto Pero bueno Hacemos el pilar desde acá No hay ningún problema Desde aquí Y a partir de aquí Va a ir pilar Desde ahí abajo No, evidentemente Pero bueno Así que vienen las cosas De a tomar por saco Esto lo ponemos aquí Bueno, este no No salió bien Del todo bien Este es el niño Todos son niños Mimados aquí O van a hacerme Berrinches por todo Ahí estamos Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos Y el último Que no voy a tener suficiente Para hacerlo Pero los cuatro principales Van a estar agarrando la casa Por lo menos Que el cuarto Va a estar aquí Miren Lo voy a hacer sobre hielo ¿Por qué? Porque soy Y bueno Aquí ya me falta Aquí esto es lana Si pongo un slab Sobre otra Me da Ah Cuarzo O sea que si hago así Me da cuarzo Otra más Cuarzo Bloque de cuarzo Bien Y ahí estamos Bloque de cuarzo Cincelado Si le doy a la U Slabs Este no es el cuarzo Que yo quería Bueno Que este es bonito Podríamos hacer Miren lo que vamos a hacer Quitamos este de aquí Nos lo quedamos Ponemos Bloque de cuarzo Cincelado Ahí está Vamos a hacerlo así Vamos a quitar Los extremos De cada uno Así no tenemos que hacernos Más cuarzo Y poner Bloque de cuarzo Cincelados Abajo Y arriba también Quitamos estos dos Parece ser Los dos juntos A ver Y es que aquí ya no me va a dejar Me parece poner el Cozo Pilar de cuarzo Ahí estamos Me dejó Me dejó Bueno El segundo El segundo Se lo pueden ir ahorrando Ponemos esto aquí El Tercero Aquí Ahí está Cincelado Alas Alas Ahí está Muy bien Y el cuarto Que tendría que estar aquí Pero vamos a dejar Eso de ahí abajo Porque está como mal puesto Y así como que tiene un agarre Ahí está Ponemos esto aquí Subimos Las alas para construcción De este tipo Están bárbaras Y ahí le damos una terminación H1 Que queda Divis Divis Nos quedamos con esto Ponemos terminación El de allá no Porque tiene que ser el último Aquí ponemos terminación Ahí está Último Y en el de allá Terminación Aquí está No lo veía por la nieve Y Último Se pueden dar cuenta La calidad de mi computadora De la pantalla que estoy utilizando Que al final Y al fin y al cabo No me doy cuenta de muchas cosas Ahora Aquí tendría que haber un pinal Que no terminó Que es ese de abajo Ahí estamos Y tengo Pilar de cuarzo Para subir Por lo menos No sé si me va a alcanzar O me va a alcanzar justo Creo que Aquí es justo Donde tengo que poner El otro pilar Sé que Tendría que correrlo Uno para el costado Pero la pereza es infinita Y listo chicos Creo que Por el momento Estamos bastante bien ¿No? Bueno Dicho esto Y terminado Bajamos No te mates No te mates Ahí estamos Creo que caí sobre cactus Y vamos a comer Comer comida Por ejemplo Las manzanas que estoy recibiendo Ahí a Don Oren Que Decí que la plantación de manzanas Nunca falla Por cierto Los grillos Unos simpaticones Que me están sacando Los cultivos Cada vez que se spawnean ahí Decí que estoy poniendo Más antorchas Pero La verdad Unos simpaticones Los grillos Bajamos Alas Bajamos Alas Bajamos Alas Se la pasa Tete el golem A ver si ya me aparece No Me sigue apareciendo Empty error Error desconocido Tengo Algo en la pantalla No sé que es Y ahora Yo les prometí Esperen un minutito Que hay una cosita más Que me quiero fijar A ver si podemos Seguir con el Essential Craft Vamos a Ver si podemos Buscar algo De Level Craft Y ahora Ahora seguimos Esperen un minutito Que también tenemos Que ir por ese Aire Aire común Esto está funcionando Todo Este está funcionando Este está funcionando Y este me larga Aire común Lo típico Lo típico Vamos Vamos al Evil Craft Hacemos un par de cositas Del Evil Craft Quiero también Craftear Un reloj Aunque les parezca extraño Si si Quiero craftear Un reloj Y lo quiero Ya Ya No me aguanto Ponemos esto aquí Ponemos Porque estoy recibiendo Un montón de nieve Y me parece que Explotó algo Además aquí Aquí No sé que Es que Hay veces Que me tengo el corazón En la boca Por estas cosas Que me hacen Ya parezco una Una doña ¿No? Ponemos esto aquí Y ahora Eh Que dije que iba a hacer Podríamos hacer Una librería En la parte de arriba También Pero nos vamos Al Evil Craft ¿Por qué? Porque hay cosas Del Evil Craft Y vamos a ver Que podemos hacer Que nos falta craftear La última vara Que hicimos Fue una porquería Extra Beers Extra Gorems Evil Craft Vamos a ir Feniquitando Este mod Eh Hay uno Hay un bloque De decoración Que a mi me gustaba Que si lo encuentro Se los digo Eh Todo esto Ya lo vi Este es el El Cepter of Thunder Que no nos sirve El Invitor Impedental Removes Bad Oponies Potion Defects Este estaría bueno Summon Ordens Of Zombies Este también Está bueno La daga esta Tiene saqueo 2 Ah Esto Este también Este bloque de agua Me lo quiero hacer Bueno vamos con esto Y esto Y los bloqueos también Que creo que es infundiendo Pero esto De agua ¿Cómo se hace? Una botella Un Dark Block Y sacas 4 de Mmm Medio carito ¿no? Si medio caro Por ahora no Eh Entonces Maze of Distortion Que hace Right click To chance Power levels Summon Ordens Of Zombies Este estaría bueno Rechronomancer Staff ¿Cómo se crea? Con una calavera Yo no tengo Calaveras de enemigos Me parece No tengo En realidad No sabía que venían No podía sacarlas En este pack de mods Sé que puedo obtener Calaveras de enemigos Te cagas Tenía de esqueletos Va creo Que no las veo Bueno 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 Va Tenía para hacer una Del with No La calavera que había conseguido Bueno Ya estamos Eh Voy a ir a Buscar Ah Eh Esto De aquí ¿Cómo se craftea? Este es fácil Un Blood Infusion Core Que se hace con esto Solo tengo que coagular sangre Que es Literalmente Sencillo Vamos Eh Coagular sangre Ah Aquí ¿Por dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se sacaba con toque de seda eso? Que no me acuerdo O si Si se sacaba con toque de seda O con un pedernal Un mechero Va Ponemos Esto aquí Y esto aquí Dejamos que se coagule tranquila Dejamos que se coagule tranquila Con la lava La sangre Y ahí se coagularon los dos Solo necesito un pico Con toque de seda Que Eso se craftea No hay problema O pedernal Pedernal Va a ser pedernal El pedernal Lo tengo que tener Por aquí Bueno Tengo cuatro de estos Pedernal no hay Yo tenía un pedernal Que me había tocado En un lucky block Al cual le tenía mucho cariño Y me lo volaron Me lo volaron En los ojos El día más horrible De mi vida Ponemos esto aquí Y esto ¿A qué rápido te recuperas? Lo sé Lo sé Lo tengo de niño Venimos para aquí Bajamos Volvemos a bajar Y Nos quedamos con esto Y esto Muy bien Ahora Tengo que infundir Una dark block Una dark gem Creo En sangre Esperen que ponemos sangre aquí dentro Para un nivel aceptable Tengo que Creo infundir Una de estas Rodearla Que Tiene narices Cada uno de los crafteos Esto hay que dejar Que procese ¿Cómo es el crafteo? Por cierto A ver si busco Las otras cosas Le damos a la R Hilo Y estos dos Fácil Hilo Y estos dos Estos dos aquí Pasamos Esto arriba Esto abajo Y me saco Las dos de estas De encima Y ahora necesito Hilo Y después Vamos a ponernos A infundir Los bloques De cobblestone Que me parece Más Uy que sé Bonito Hilo 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 Un dos tres De hilo Y esto Que decíamos Que hacía Remove Bad Potions Effect O sea que Con esto Las brujas No nos van a molestar Ni vamos a tener Efectos negativos De pociones Que últimamente Hemos tenido varios Si Si No sé si vamos a tener más Si cada vez que luchamos Contra enemigos Y Y Leí Que en este mod Y Escuchen lo que voy a decir Porque es importante En este mod El dragón del nether Puede Puede Y el wither Puede Puede Que aparezcan chetados Hay un 20% de probabilidad De que pase O sea Alto Un 10% De que cada uno Se genere chetado O sea Toca narices O sea que Tenemos altas probabilidades De que un wither O un dragón del nether Se nos cheten Se nos cheten Así como Para hablar de algo Tenemos esto puesto Y listo Tenemos un pendiente Que no se me ve Esperen un minutito Que me voy a fijar No No se me ve el pendiente Pero Oye Que tenemos algo más crafteado Y la cobblestone Que tengo encima Eh Roca Si Que es cobblestone Eh Va aquí Uy Perdón 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 Cobblestone Que vamos a meter Aquí Y vamos a ver Si esto funciona Si funciona Y funciona Bastante bien Voy a poner esto Y dejemos que se haga Que es lento Lentísimo el proceso Es más Tendría que ir a buscar El que está arriba Rojo ¿Por qué tengo los golems? LOL ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue de ustedes Que vino a buscar un creeper Hasta aquí? ¿Eh? Díganmelo Díganmelo ¿Quién fue de los tres? ¿Quién fue? Es que Tiene narices Es que se Ah no Las escaleras no las toco Por suerte Vamos Dios Me estoy Creo que me estoy Volviendo loco Jaja Eh Venimos Sacamos la roca Y no hay más roca No lo puedo creer Ah no Si acá iba Piedra y roca Vamos a ver si es Piedra y roca Lo que abajo Que creo que sí Se Ponemos Tres de roca De abajo Que me va a faltar Lo sé Pero bueno Y la piedra Una fila de Bloques de piedra Vamos ¿Cómo se sienten? Que tienen a la mujer A su Bueno A Lamo de casa Trabajando por ustedes Dios mío Eh Quitamos esto Quitamos esto Que me meto En el papel Y hasta me olvido De mi género Eh Ponemos Esto 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 Y esto Y sacamos la piedra Metemos la roca Y terminamos De poner Esto Y como si nada Hubiese pasado Vale Que ahora creo que Este espacio Me quedó Rememorando Situación Aquí no había Un cofre No me lo puedo creer Había un cofre Había un cofre ¿No? Y sal en fiedra ¿Y cómo consigo yo esto De aquí arriba? Roca musgosa Ah Tengo algo Para hacer Con toda la roca musgosa Que lo tengo En la parte superior ¿Y eso lo hice Para conseguir En fiedra? Ah ¿Tú qué me cuentas? Eh Roca musgosa Tenía un lugar Lleno de roca musgosa Que ahora no lo encuentro ¿Dónde está? Acá están Menos mal Ya me preocupaba Me preocupaba Uh Cómo me preocupaba Ponemos esto Aquí Y sangre Y sangre Y quitamos la infiedra Y esto Bueno Voy a ir a buscar El de velocidad Porque esto Si no va a tardar Lo suyo Y lo ponemos En el siguiente capítulo Porque ya estamos En tiempo Eh ¿Qué más iba a buscar? Ah El coso de velocidad Que lo tengo aquí dentro Creo Sí El de velocidad Lo tengo aquí Vamos a aumentarle La velocidad Al de abajo Y listo chicos Con esto vamos terminando El episodio de hoy Eh Esto aquí Bueno Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Si es así Denle un buen like Y nos vemos En el siguiente Para mucho más De Maldad y bondad Con Roku Y la mouse Así que nada chicos Un besazo Un gusto Eh Estar otra vez Con ustedes Que Esta serie Aunque ustedes no lo crean Yo me la pasé Bastante tiempo Sin grabarla Porque estuve grabando Los capítulos De la otra serie Esto ¿Dónde lo voy a poner? Bueno Si queremos Un poquito De Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y esto es como peligro ¿Vieron? Tengan miedo De entrar De entrar A esta sala Vamos Los herejes Más que nada Los golems Que quiero que se mantengan Alejados de esto Miren Miren los que les puede pasar Así van a quedar Mírame Mírame tú Que seguro Fuiste tú ¿No? Mira la vida como la tienes Que ya te delata Ya te delata El de Esmeralda recibió poco Fuiste tú ¿No? Fuiste tú El que puso la vida De tus hermanos En peligro ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? Ponemos esto aquí Y esto aquí Y ahí estamos Voy a poner más bloques aquí Ahí estamos Y listo chicos Nos vemos la próxima Buenos días y buenas noches Chau chau No me mires que sé lo que hiciste